El senador Fernández Noroña recibe en el Senado la decisiva reforma del Poder Judicial que podría transformar el sistema judicial si es aprobada. Estamos aquí mi compañera vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Imelda Castro y un servidor, para comunicar lo que sí a la colegisladora que es la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, la madrugada de hoy, por ahí de las 4 de la mañana, fue aprobada en lo general la reforma al Poder Judicial y varias horas después de desahogar las reservas, fue aprobada ya, en sus términos, la reforma al Poder Judicial. A las 10.50, aquí está calientito, acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno, firmé el turno a las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos que encabezan las de las senadoras Ernestina Godoy y Citlar y Hernández, respectivamente, hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos, por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y, por lo tanto, hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad en junio de 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en junio de 2027. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.